¡Hola con todos! Hoy es maravilloso martes y estamos tan felices de estar aquí en la bella Canilla, Guatemala, con el grupo de Crown College de Minnesota en los Estados Unidos. Han estado trabajando durísimo y queríamos saber, queríamos preguntar, ¿esto de hacer misiones a corto plazo realmente es algo bueno? Entonces queríamos preguntar, ¿algo bueno que ha sucedido en esta experiencia de misiones a corto plazo? Sí, ha sido bien bonito conocer gente nueva y estar en relación con ellos y compartiendo un poquito de Dios. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Entonces están aquí sirviendo a Jesús disfrazado. Y hay otra pregunta, ¿cuesta mucho dinero hacer misiones a corto plazo? ¿Qué hacen para el levantamiento de fondos? Para hacer más dinero para el levantamiento de fondos, estamos dando como hace dulces a las personas de la universidad. Y así hacemos más dinero también, ponemos una película para que personas estaban ahí para verlo. Muy bien, entonces pueden usar hasta dulces y caramelos para hacer un levantamiento de fondos y también películas, vendiendo pizzas, hay muchas formas de hacerlo. Muy bien, y esperamos que esta semana tengan una excelente semana con Dios. Que Dios les bendiga. ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 Adiós.